Hola, vamos a continuar con el curso y en este vídeo vamos a llevar a la práctica lo que hemos visto en documentos de Word, un documento de texto y en este caso con un documento que tenéis en documentos que podéis descargar que se llama documento de Word y que es una plantilla que además podéis utilizar que os he proporcionado para hacer vuestros documentos accesibles. Es como en este caso tenemos que está predefinida el tipo de fuente arial por defecto, el tamaño mínimo de la presentación del documento es de 12 puntos, que hay un interlineado suficiente de 1,5 líneas entre las líneas, que a la izquierda pues tenemos abajo la barra de idioma que está marcado como español, podríamos marcar en otro idioma, inglés, francés, alemán, etcétera, pero en este caso nuestro documento está en español de España. Además veis que está formateado con el título del libro, con los títulos 1, etcétera, y que además pues tiene el logo de la universidad como encabezado y que, si bajamos para abajo, tiene una serie de imágenes con título de ilustración abajo, otra imagen que no lo tiene, pero que tiene el título de la tabla también puesto encima de la tabla. Como veíamos en el curso, era muy importante utilizar la parte del panel de navegación, nuestros documentos. Si yo me vengo al apartado de vista, vemos que tenemos aquí el panel de navegación, si está desactivado, si lo activamos, aparece a la izquierda el panel, pues aparecen las miniaturas o la versión de Word directamente los títulos que están en esta. Como veis los títulos tan importantes de la estructura del documento que permiten pulsar de una parte a otra y nos llevan automáticamente y nos permiten hacernos una idea de qué trata el documento. En este momento vamos a ver, vamos a intentar dar una serie de problemas que tenéis, que tiene este documento y que podrían ser otros, pero para que veáis unos más significativos. El primero de ellos y vamos a verlo a través de con la herramienta de comprobación de accesibilidad de Word. Yo estoy utilizando Word para Mac, pero las opciones son prácticamente iguales. En mi caso tengo que ir a herramientas y en herramientas tengo que ir a comprobador de accesibilidad y nos aparece a la derecha un panel importante. Si estáis usando Windows tenéis que ir al menú archivo, inicio y luego pulsar en la opción información, en el panel que se abre buscar comprobar si hay problemas y después comprobar accesibilidad y automáticamente aparecerá aquí. Esas son las transparencias que os he puesto y que podéis ver en el vídeo anterior. En este caso tendríamos que el documento tiene problemas de accesibilidad, no es accesible del todo. Con este comprobador de accesibilidad podemos ver, por ejemplo, que dice que tiene falta texto alternativo. La imagen 2 que son los osos y la imagen 3 que es el de la mano. Yo pulsaría con el botón derecho sobre la imagen y le daría editar texto alternativo. Si en vuestra versión de Word es más antigua y no tiene editar texto alternativo directamente tendremos que pulsar el botón derecho, formato de imagen, luego a la derecha pulsar en el panel que se abre diseño y propiedades y ya aparecerá texto alternativo. Igual que las transparencias que os he puesto en el vídeo anterior. Es muy difícil tener todos la misma versión de Word porque cada uno está en nuestra casa o en vuestro puesto de trabajo y es complicado, pero os enseño las dos maneras. En este caso tendríamos que introducir el texto alternativo a la imagen. Podríamos escribir que es una estatua de una mano que sostiene un lápiz que sostiene un lápiz apuntando al cielo despejado. Entonces, ya tendríamos la imagen. En este caso, la imagen, letra de pantalla, al pasar por encima leería la imagen. Incluso si nosotros este documento lo pasamos a PDF, cuando pasamos el ratón por encima de la imagen aparece el texto alternativo de la imagen. ¿Qué más errores nos dice? Voy a cerrar un momento este panel de texto alternativo y vemos que ha desaparecido el error. Y ahora dice que imagen u objeto no alineado. Imagen 1. ¿Cuál es esa imagen? Es la imagen de la Universidad de Alicante en el Encabezado, que en este caso se la repetirán todas. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Entramos en el encabezado y ¿qué pasa? Que la imagen podemos moverla. Esta imagen está flotando en el documento. La hemos puesto en el documento, enviado al fondo, etc. Y ahora se ha quedado mal. La hemos movido con el ratón. Entonces, para solucionar esto, las imágenes y que entre en el documento y no se quede flotando, botón derecho, tenemos que pulsar sobre ajustar texto. ¿Vale? Y en línea con el texto. Pulsamos. Vemos que la imagen se ha puesto en la línea del texto. Pulsamos escape y salimos. Vemos que ha desaparecido el error. ¿Vale? Ya está la imagen alineada. Hay que tener mucho cuidado a la hora de copiar imágenes y demás. Fijaros, por ejemplo, tenemos esta de la mano. ¿Veis? Pero yo la de la mano, si la muevo, ¿vale? No me deja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta imagen, pues, no está bien hecha. ¿Vale? Entonces, no está a traer al fondo ni nada. Sino que se ha puesto bien y no está flotando. ¿Vale? Entonces, no tendríamos que hacer nada. Vamos a ver. Dice también que hay un error de que faltan, que hay celdas combinadas o divididas. Vamos aquí y nos lleva efectivamente a la imagen que aquí hay una celda que ocupa una columna cuando debería ocupar dos. ¿Vale? Y todas y para que la tabla fuera uniforme. Pulsamos con el botón derecho sobre la tabla y vamos a dividir celdas. En este caso, lo que queremos, en este caso coincide, es que queremos que sean dos columnas y la misma celda que está, pero que en este caso sean dos columnas en vez de uno. Pulsamos a aceptar. Vemos cómo se ha creado y ahora, pues, deberíamos completarlo con un 8. Ya sería la tabla accesible que tiene su título y todos los elementos. ¿Vale? Yo os dejo como ejercicio que los osos, la imagen de los osos, la intentáis describir vosotros. Sigáis el proceso y el texto alternativo que hayáis obtenido lo podéis compartir en el foro de duras y comentarios y para que veamos todos que cada una de las personas añadiríamos un texto alternativo distinto. Así que, por esta sesión hemos terminado y es importante que os bajéis el documento vosotros y que un poco lo probéis y que si os sirve de plantilla, pues, lo utilicéis en vuestras asignaturas, en vuestros documentos de investigación, etc. Gracias. 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 Gracias.